www.feeling.com.mx Somos una de las economías más residentes, siendo la segunda economía menos afectada en nuestro país durante o por la pandemia del 2019. Somos también la economía más estable de México, según lo que establece el INCO 2021, y durante tres años consecutivos hemos sido el Estado con mejor calidad de empleo en México, y esto de acuerdo también dice en competencia y calidad laboral en Economista 2022, los estudios que se vienen a realizar. Estamos generando ya una estrategia de reordenamiento de la cadena de valor, que es sumamente importante. La cadena de valor que podamos producir dentro de Baja California es el que nos da un valor agregado y, por supuesto, el New Touring Internacional. Actualmente se están haciendo cosas modernas en Baja California, y esto tiene mucho que ver con el desarrollo del talento y con la alianza que hemos hecho con las universidades, con la iniciativa privada y, por supuesto, con el gobierno. ¡Gracias! Gracias por ver el video.